¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Vamos a empezar la clase. ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, se está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? 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 ¡Ay, no! Profe, tranquilo, ese simulacro no se nos vaya a ir. Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué no ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo. Profe, reacciones solo fue el simulacro. ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¿Qué diga? Profe, Julio, ¿qué le pasó? Se desmayó del susto porque pensó que era un temblor de verdad. ¡Ay, chavos! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe, se infarta con cualquier cosa. ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Ahora sí es un temblor de verdad! ¡Corran! ¡A ver, chicos, ya saben! ¡No corro, no grito y no empujo! ¡Bajamos, por favor, ordenadamente al patio! ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, abidan todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas. No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¡Qué diga! ¡No se desespere, profe, Julio! ¡Ahorita vamos por usted! ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman, ayúdenme!